Sentada esperando a que vuelvas Sintiendo que todo sigue igual Mirando al cielo te pude ver Sonriendo para mí no podía creer Ven, no te vayas más Déjame estar un minuto más Ven, un ratito más Se me hace eterno No poder verte más Cuídame allá Me desperté y no te pude ver Creí que estabas aquí otra vez Sueño con que me veas creer Sentada en el salón Mirándome Ven No te vayas más Déjame estar Un minuto más Ven Un ratito más Se me hace eterno No poder verte más Cuídame allá Cuídame allá No me olvides No. No me olvides No. 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 Gracias.